¿Qué afecta la reproducción bovina? La rentabilidad del negocio ganadero está definido por temas productivos y reproductivos. La reproducción está expuesta a problemas que pueden llegar a ocasionar daño en la salud del animal. Hay factores que determinan la reproducción bovina y si son alterados pueden llegar a ocasionar estrés calórico, estrés ambiental, estrés nutricional y anestro-lactacional. Anestro-lactacional. Las vacas que paren en condiciones no apropiadas ambientalmente entran en anestro-lactacional, lo que evita que sigan el ciclo reproductivo de forma normal y podrán volver a preñarse al destetar al becerro. Esto se puede presentar cuando las vacas paren en temporadas de sequía, ya que la alimentación es escasa en estas épocas. Estrés calórico. El potencial genético reproductivo se ve afectado si se presentan altas temperaturas, radiación alta, humedad relativa alta y si la velocidad del viento es baja. Los terneros se ven afectados, puestos que la vaca por la misma escasez de alimento y disponibilidad de pastos no produce leche en cantidad y calidad. Estrés nutricional. Cuando una vaca para en condiciones de estrés calórico, no importando si es invierno o verano, la ingesta de comida disminuye, por lo que se ve afectada la parte nutricional en la vaca. Hay que recordar que el exceso de lluvias puede llegar a ocasionar estrés ambiental y esto ocasiona problemas en los bovinos. Entre todas las variables, la que más afecta el tema de reproducción es el destete o anestro-lactacional. La siguiente variable que afecta al índice de reproducción es el estrés calórico, de igual manera que el estrés ambiental, que generalmente es ocasionado por exceso de lluvias. Podemos concluir que la reproducción bovina se puede ver afectada por estrés nutricional y ambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!